En la penumbra de Liverpool, un guardia y su amigo se enfrentan a lo inimaginable. Un ser desconocido, dos disparos y el velo de la noche que no alcanza a ocultar el misterio que perdura. ¿Qué criatura surcó al cielo esa fría madrugada de Halloween? ¿Qué buscaba entre las sombras y la neblina de la guerra? ¿Y cómo podría un simple mortal enfrentarse a lo que parece arrancado de un cuento de terror? ¿Acaso lo imposible se hizo realidad en las calles de Liverpool? ¿O hay alguna explicación terrenal que aún espera ser descubierta? Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. En las primeras horas del viernes 31 de octubre de 1941, Liverpool, Merseyside, se sumió en el abrazo de un amanecer gélido. Las calles yacían en silencio, bañadas por la tenue luz de la luna menguante. En ese Halloween, un suceso extraordinario estaba a punto de desplegarse en Stanley Park. Y un hombre llamado Ken, de 55 años, miembro de la Guardia Nacional, se vio inmerso en una experiencia que marcaría su memoria para siempre. Ken cumplía con su vigilancia rutinaria por la zona que rodeaba Stanley Park. Este era un rincón tranquilo y oscuro en las primeras horas de la mañana. Ken formaba parte de la recién establecida Come World Cycling Patrol, un grupo de voluntarios cuya misión era resguardar áreas abiertas como Stanley Park para prevenir posibles aterrizajes de paracaidistas alemanes o planeadores enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. En esos tiempos de guerra, al temor a una invasión enemiga, estaba constantemente en la mente de todos. La ciudad de Liverpool, como muchos lugares del mundo, vivía bajo una nube de ansiedad y terror. Los rumores de avistamientos de aeronaves enemigas, barcos de guerra alemanes en el río Mercy y paracaidistas nazis acechando la oscuridad nocturna se propagaban como un reguero de pólvora. La población estaba en estado de alerta constante y las noches eran especialmente inquietantes, ya que cualquier sombra en el cielo o ruido inusual podía desencadenar el pánico. La vigilancia de Ken era parte de los esfuerzos para mantener a raya el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, lo que estaba a punto de presenciar superaría con creces todos sus temores. En la distancia, avistó una figura en bicicleta que se aproximaba por Priority Road. A medida que la figura se acercaba, Ken reconoció a un viejo amigo apodado Jaeger. Este hombre de la misma edad que Ken, había sido un veterano de la Primera Guerra Mundial y había servido en India y Francia con los Seaford Highlanders. A pesar de haber sufrido terribles heridas en esa guerra, lo que incluía la amputación de parte de su pie, Jaeger era un ciclista hábil y un miembro valioso de la patrulla en bicicleta de la Guardia Nacional. Ken compartió su último cigardo con Jaeger y le preguntó que lo llevaba a North End, ya que Jaeger estaba asignado en el ayuntamiento de Weiber 3. La respuesta de él dejó a Ken perplejo. Este le contó que había sido enviado para investigar informes de planeadores alemanes volando bajo Stanley Park. Un posible indicio de una inminente invasión enemiga. Ken por su parte compartió que lo único que había visto hasta el momento era un búho de aspecto desalineado en el cementerio de Enfield. Una presencia más bien mundana. Riendo, Jaeger no le dio mayor importancia a los rumores de invasión y le sugirió a Ken que volviera a casa y descansara. En medio de aquel clima de tensión y misterio, Ken continuó su vigilancia, sintiendo que cada sombra y cada susurro de la noche contenían secretos y peligros ocultos. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. Mientras Ken observaba la luna, se encontró con un viejo conocido, Harold McIntosh, de 70 años. Él vigilaba las obras en Priory Road. Este hombre había trabajado en innumerables obras de construcción, compartiendo sitio con Ken en sus días de juventud. Los dos hombres entablaron una conversación y compartieron un poco de estofado que cocinaba en una lata sobre un bracero. McIntosh también le ofreció a Ken unas rodajas de pan para acompañar. Durante su conversación, Ken mencionó los supuestos avistamientos de planeadores nazis sobre Stanley Park. La reacción de McIntosh fue inesperada. Con un gesto de su cabeza, parecía insinuar que sabía algo más. Ken, pensando que se trataba de una broma, le preguntó a McIntosh qué era lo que realmente estaba pasando. Con calma y determinación, McIntosh abrió una caja de tabaco, extrajo un cigarro y lo partió cuidadosamente en dos. Luego, le ofreció la mitad a Ken. Lo que McIntosh le dijo a continuación, dejó a Ken obnubilado. Él afirmó que había visto algo volando por la noche, algo que no podía explicar con palabras. Este algo parecía provenir del cementerio de Enfield, y sus palabras inquietaron a Ken. Con una risa nerviosa, este intentó restar importancia a la situación, sugiriendo que lo que McIntosh había visto no era más que un búho inofensivo. Sin embargo, McIntosh estaba convencido de que no se trataba de un simple búho. Según su relato, lo que había visto era una criatura con una envergadura de alas de 3 metros y lo que parecía ser una cara humana. Mientras la charla continuaba, ambos hombres escucharon un sonido en la distancia. Lo que parecía ser una risa de una mujer, llegó a sus oídos. Sin embargo, el sonido tenía un matiz extraño, más parecido al llanto que a la risa. Ken estimó que provenía del otro lado del parque, en Enfield Road, y se acercó cada vez más. La risa escalofriante se escuchó de repente por encima de los árboles de Stanley Park, y una sombra oscura y en constante movimiento pasó volando sobre sus cabezas, frente a la luna menguante. La criatura se precipitó hacia abajo, en dirección al cementerio, y luego cambió de rumbo, yendo directamente hacia los dos hombres. Ken, consciente de que algo extraño estaba pasando, levantó rápidamente su rifle Lee Infield, y apuntó al ser que se abalanzaba sobre él, lo que vio lo dejó atónito. El rostro de la criatura tenía una expresión de mujer sonriente, con ojos que reflejaban la luz de la luna como los de un gato. El pelo de la entidad se agitaba como serpientes venenosas en la cabeza de Medusa, y su capa negra ondeaba detrás de ella. Totalmente sin pensarlo, Ken disparó el rifle. El disparo impactó de lleno en la cara de la criatura, y la bala diseñada para infligir daño en la carne fue brutal. El segundo disparo alcanzó el cuerpo de la criatura, que emitió un grito agudo, y chocó contra las verjas del parque. Ken efectuó dos disparos más, pero el extraño humanoide salió corriendo por Priory Road, y luego se elevó en el cielo nocturno. McIntosh, testigo del inusual enfrentamiento, se retiró de su deber, y jamás regresó. Ken, al regresar a su base, se dio cuenta de que tenía que rendir cuentas por las cuatro balas desaparecidas. A pesar de la incredulidad inicial, su capitán le contó que otro miembro de la Guardia Nacional, asignado a la división de Wevertree, también había disparado contra algo aterrador que había visto sobre el cementerio de Enfield. Este otro miembro resultó ser su amigo Jagger. La naturaleza de la criatura con colmillos que había atacado a Ken y a su amigo esa noche de Halloween sigue siendo un misterio. Durante décadas, ha persistido el rumor de que un vampiro ruso yacía enterrado en las catacumbas del cementerio de Enfield. Aunque la noche había llegado a su fin, el enigma de lo que realmente acechaba entre las sombras en Stanley Park y en el cementerio de Enfield, se mantuvo sin respuesta, que era esa criatura aterradora que desafió la oscuridad de la noche de Liverpool. ¿Tenía esto alguna relación con Halloween? Estas son preguntas que siguen sin respuesta. Y la historia de esa noche de 1941 continúa siendo un enigma que desafía cualquier tipo de explicación. Viajantes, espero les haya despertado interés este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyar al canal un poco más, pueden tocar el botón unirse. Y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos ahí y las ventajas de ser miembro de Viaje a lo Desconocido. Hasta el próximo viaje.